La provincia de Los Lagos se prepara para este feriado de carnaval. Inbabuera es intercultural, por lo que cada cantón ofrece una gama de actividades para difundir la gastronomía, cultura, música, arte y deporte. Cada uno de nuestros cantones tiene sus atractivos naturales, obviamente, Cotabalo con San Pablo, Cotacachi con Cuycocha, nosotros con Llego de Cocha. A parte, a lo largo de la cuenca del río Mira, igualmente, la gente está preparada también para recibir a turistas hasta el límite provincial con esmeraldas. Ibarro ofrece 14 eventos por carnaval. Salinas del 6 al 9 de febrero, carnaval palenque, con una variada programación artístico, cultural, gastronómica y deportiva. San Miguel Arcángel también se une a estos carnavales, el carnaval de Llego de Cocha, donde será el concurso de la tilapia más grande del año. La cosmovisión andina del cantón Cotabalo es otro de los atractivos para este feriado. Tenemos el Pau Carraimi, que es la fiesta del florecimiento, y coincide en esta ocasión, obviamente, con el tema de las festividades del carnaval. La idea que nosotros hemos tenido como institución, justamente, es apuntalar este proceso de festividades unidos a las festividades del Pau Carraimi. Cotacachi ofrece la Feria del Cuero, además del turismo comunitario en Angulbí, por lo que se han reestructurado las vías. Cotacachi es moda en cuero, eso es el lema que nosotros, el eslogan que estamos manejando, porque no es solamente los almacenes de cuero, sino toda la artesanía que se genera y todas las habilidades alrededor del cuero, toda la dinámica que está alrededor del cuero en la zona urbana. Pero también hay que destacar todo el trabajo que se hace para resaltar el turismo comunitario, tanto de la zona andina como de la zona de Intac. Apoyando al sector textil, Antonio Ante presenta la Feria de la Moda. Tenemos 100 stands dentro de la Expoferia que ofrecerán productos del sector textil, artesanal, del sector gastronómico, también estamos preparados con stands de otras actividades como vehículos. Otro de los atractivos de Imbabura son los paseos en ferrocarril con la ruta Otavalo-Salinas. ¿Cuál tren de la libertad le lleva a conocer nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestra cultura? Y terminamos encantados con el pueblo afroecuatoriano de Salinas. En cuanto al sector hotelero, se espera que en este feriado se incremente el turismo. Actualmente ofrecen 9 mil plazas de alojamiento. Creemos que alrededor de 50 mil personas transitarán, harán turismo, harán excursión, y serán viajeros dentro y estarán en tránsito diariamente en la provincia. Y esto realmente a nosotros nos está, de una u otra forma, nos hace prever que tengamos una excelente proyección en el tema de ocupación. Con cámaras de DINMAFLA, Elian España, Prisma Informativo. Gracias. 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 Gracias.